Tú de por sí ahí comentas, que me pareció súper interesante, que el tema de la sexualidad, y es de la manera que yo lo veo, es un tema que, como dices tú, tiene muchísimo tabú. Muchísimo tabú y de por sí, quizás, algo que va a pasar es cuando nosotros saquemos el podcast, muchas personas o no lo van a querer escuchar o van a estar muy curiosas de escucharlo, porque es un tema que es muy controversial y además que tiene muchísimo tabú. Pero lo que yo pienso es que la sexualidad como tal en el ser humano, y algo que me dio bien marcado es que tú dices que independientemente de nosotros nacimos del placer, nacimos de un orgasmo, pero existe muchísimo tabú con respecto al tema, pero las personas no entienden cómo una mala sexualidad puede incluso afectar la salud de las personas, tanto emocional como mental como física, que la sexualidad es una parte fundamental de todos los seres humanos, como dices tú, porque tú dices que somos inherentes al placer. Sí, Alfredo, y ahí digamos que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, ver a los mamíferos o a los animales con los que compartimos esta tierra, en donde nosotros somos los únicos mamíferos que no tenemos nuestro ciclo fértil ligado a nuestra líbido, porque todos los, si tú ves, todos los mamíferos solamente son, digamos, la líbido, solamente está activa en los días que son fértiles. Y eso para mí es una información demasiado grande, es como, claro, no solamente estamos diseñados, digamos, para tener ese placer y ese gozo en los días en que podemos ser fértiles y podemos traer bebés al mundo, sino que también hay un componente del disfrute, que significa también la vida humana, que es disfrutar y gozar. Entonces, claramente, pues, para mí es un tema fundamental, además, porque si lo vemos desde la parte energética, que es lo que tú decías, nacimos de ahí, pues, esa es la fuerza vital. Realmente la energía sexual es la fuerza vital, es la fuerza de la vida, es como la explosión de donde venimos y cada vez que regresamos a ella y si la agrandamos y conocemos las técnicas, digamos, de una sexualidad consciente, creo que esa energía vital y esa fuerza vital pueden ayudarnos en todos los ámbitos de nuestra vida, en la salud, en lo psicológico, en lo emocional. De por sí, falta de información en esa área de sexualidad también puede afectar la vida de muchísimas personas en diferentes aspectos. Los latinos tenemos esta broma, obviamente, cuando vemos a una persona almargada en el trabajo, porque seguramente no tuvo placer la noche anterior, ¿no? Y es más o menos como para mostrar el punto de que realmente independientemente de que en nuestra sociedad se trate el tema de la sexualidad como un tabú, siempre ha estado presente, ¿no? Lamentablemente ha estado presente desde el punto de vista de la falta de información, desde el punto de vista de que las personas incluso no tienen cosas tan sencillas de cómo conocer la biología femenina, como para saber cómo los pueden generar más placer a una mujer y viceversa, ¿no? Que realmente esos no son temas que se hablan. Aunque te digo, un tema que es más tabú, que toqué con una amiga que el sexo, aunque tú no lo creas, hay personas que prefieren hablar de sexo que de dinero. Sí, 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 totalmente. ¡Ah, sí! ¡Vamos hosting! ¡Vamos OFF! Gracias por ver el video.